Música Bien Alba, estamos aquí nuevamente Vamos a escuchar nuevamente la segunda charla El tema es discípulo misionero Yo te envié por whatsapp ¿Quién es que lo va a exponer? Así que arranca Sí, 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 el padre Leo Dancedeño de la congregación Yo siempre le digo a los hijos de la madre Pero la congregación se llama de la Inmaculada Concepción Es una congregación que nace en Colombia Yo los conocí en la parroquia San Martín de Porre Que es donde ellos se inician aquí en el país Pero tienen una espiritualidad y una experiencia tan especial Hoy es un día de agarrar lápiz y papel Tenerlo aquí O al que le gusta anotar en su notebook En su teléfono Yo lo traje, yo lo escribo en mi teléfono Lo puede anotar Para que tomes nota Para que tomemos nota María Porque ellos hablan de su testimonio real Pero están súper, súper preparados El espíritu les ha tocado profundamente Para mí ellos son un verdadero modelo de discípulos y misioneros Todos los catequistas somos discípulos y misioneros Pero cuando tenemos un testimonio así aprendemos muchísimo Eso está Pero vamos a atender, vamos a atender que ya está comenzando Bueno, yo voy a aprender mi celular en notas Y así yo voy a ir anotando lo que él exponga Porque de verdad estoy ansiosa Estoy ansiosa Así que miremos, tranquilo La formación catequética Es importante tener en cuenta que Para iniciar este proceso de catequesis Tenemos que tener en cuenta Que el catequista es un discípulo y es un misionero Y para poder comprender estas dos palabras De ser el catequista un discípulo y un misionero Quise tomar las palabras de Nuestro Santo Padre Emérito Benedicto XVI Que nos dio en el numeral 146 De Aparecida Nos da como unas reflexiones sobre lo que es el discipulado Para poder comprender la misión que cada uno de nosotros Como catequistas Tenemos ante esta responsabilidad Que el Señor nos ha encomendado Esa misión de evangelizar Nos dice nuestro Papa Emérito Benedicto XVI Que cada uno de nosotros misioneros Y discípulos de Cristo recordemos El discípulo Fundamento así En la roca de la palabra de Dios Se siente impulsado a llevar La buena nueva de salvación A sus hermanos Disipulado y misión Son como las dos caras De una misma medalla Cuando el discípulo está enamorado de Cristo No puede dejar de anunciar al mundo Que solo él nos salva En efecto el discípulo sabe que sin Cristo No hay luz No hay esperanza No hay amor No hay futuro Esta es la tarea esencial de la evangelización Que incluye la opción preferencial por los pobres La promoción humana integral Y la auténtica liberación cristiana Jesús al encuentro de las personas Salió a reconocer sus situaciones muy diversas Hombres y mujeres Pobres y ricos Judíos y extranjeros Justos y pecadores Nuestro Señor Invitando a todos A su seguimiento Hoy Al igual que ayer Sigue invitando a encontrar en él El amor del Padre Por eso mismo El discípulo misionero Ha de ser un hombre O una mujer Que hace visible el amor misericordioso del Padre Especialmente a los pobres y pecadores Al participar de esta misión El discípulo camina hacia la santidad Vivirla en la misión Lo lleva al corazón del mundo Por eso La santidad no es una fuga Hacia el intimismo O hacia el individualismo religioso Tampoco un abandono de la realidad urgente De los grandes problemas económicos Sociales y políticos De América Latina y del mundo Y mucho menos una fuga de la realidad Hacia un mundo exclusivamente espiritual Entonces mis queridos hermanos catequistas Misioneros y discípulos Nuestro Santo Padre Emérito Nos está invitando a tener ese vínculo Todo bautizado Cristiano o católico Está invitado a ser catequista Y como catequista debe comprender Que el discípulo Debe impregnarse de la presencia del Señor Para una vez que se ha nutrido De esa presencia del Señor Sale en ese caminar de misión Entonces debemos de comprender Primero ¿Qué es un catequista? Para poder comprender ¿Cuál es nuestra misión? ¿Por qué debemos de ser discípulos? Dice Dentro de esta formación catequética El catequista Es siempre un comunicador Es tanto mejor catequista Cuanto más capaz sea De comunicar el mensaje evangélico A grupos y personas Que se encuentra en condiciones Siempre diversas y singulares Tenemos que tener en cuenta Mis queridos hermanos Que es muy importante Que siempre que vayamos A realizar la catequesis Hagamos un momento de oración ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros Primero tiene que nutrirse del Señor Permitirle al Señor Que llegue a lo profundo de su ser Y Él sea que te comunique Cómo debes manifestarte En cada una de las realidades De las personas Que te vas encontrando en el camino Por eso se debe hacer Esa oración personal Invocar la presencia Del Espíritu Santo Y tal como lo hicieron Los discípulos de Maús Le digamos a Jesús Nuestro Maestro Quédate con nosotros Para compartir nuestros esfuerzos Inquietudes Necesidades Necesidades Pero especialmente Para que Él nos enseñe A ser pedagogos de fe De tal manera que Tu nombre sea conocido Amado Celebrado Y seguido por todos aquellos Que quieren abrir sus ojos Para verte Y descubrirte presente En lo sencillo Y en lo cotidiano ¿Por qué se debe de utilizar Un método? Mis queridos hermanos En este proceso catequético Ustedes como comunicadores Deben de utilizar el método Ustedes saben que método Significa vía Es un camino Para recorrer Entonces es bueno Elaborar Y tener claro ¿Por qué? Porque con el método Llegamos a esa meta Por eso hay unos elementos Importantes en este método Que nosotros tenemos Que tener en cuenta Y esos son El elemento pedagógico Es decir Lo referente a la enseñanza El cómo presentar Las verdades cristianas Para hacerlas asimilar Tenemos un elemento didáctico Que es la acción inmediata a realizar Concretamente Lo relacionado con los recursos También surge Un tercer elemento Que es el subjetivo Que tiene en cuenta A los sujetos A los destinatarios Y los pone en relación Con las verdades cristianas La tarea del catequista Consiste en equilibrar Estos tres elementos Para no caer En la exageración Del activismo O en el acentuado Aprendizaje pedagógico Metodológico Hay unas tareas Que tenemos que también Tener en cuenta Unas tareas De la metodología Esas tareas El catequista Se centra En estos cuatro aspectos El primero es El conocimiento De los destinatarios El camino progresivo De educación en la fe Debe llevar A un conocimiento Profundo De las personas Sus cualidades Su dinamismo Sus limitaciones Y todo aquello Que le permite Crecer Como persona Cada uno de nosotros Debe sumergirse En esa realidad Conocer A los destinatarios Acercarse Como el mismo Señor Se acercó Cuando estuvo presente Entre nosotros Hay un objetivo De la catequesis Que es El método Tiene que ser Una ayuda Un medio Que le permite Llegar A unos fines Concretos Tenemos la creatividad En los recursos Que en este aspecto La tarea De la metodología Consiste En ofrecer Elementos Pedagógicos Y didácticos Que permiten Estimular La creatividad Y el dinamismo De los destinatarios Ustedes saben Que cada persona Tiene una manera De comprensión Algunas personas Les es fácil A través de las imágenes Algunas personas Les es fácil A través de los audios Otros necesitan La lectura Entonces nosotros Como catequistas Debemos de ser Muy dinámicos Abiertos A todas las posibilidades Que nos permiten Poder educar Y enseñar Y llevar a las personas A ese encuentro De intimidad Con el Señor Es importante Hacer siempre Una evaluación Es el camino De la catequesis Propuesto Es útil Y eficaz La medida En que Nos permite Evaluar Controlar El crecimiento Individual Y comunitario De los catequistas Ustedes saben Que en toda empresa Siempre se hace Un inventario Y los inventarios Sirven para mirar Cuáles fueron Las ganancias Y cuáles son Las pérdidas Y así mismo Nos permite Para el próximo año Para la próxima Promoción Tener en cuenta Y así mismo Podernos Desarrollar Cada día más Entonces Lo mismo Nosotros tenemos Que hacer En este plan Catequético Estarnos evaluando Haciendo 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 Ese balance Ese inventario Para así mismo Ver Cómo ha sido El aprendizaje De los catequizandos Entonces Mis queridos hermanos También Hay un método Que es el propuesto Por el Señor Que lo podemos ver En el pasaje De Lucas Capítulo 24 Versículo Del 13 Al 48 Que es el pasaje Del camino De Maús Los discípulos De Maús En este pasaje Jesús nos presenta Que se acerca A sus discípulos Tristes Y camina Con ellos Y los escuchas Entonces ¿Qué es un buen Catequista? Un buen Catequista ¿Qué hace? Se acerca Con atención Y profundo Respeto A cada uno De sus catequizandos A su dignidad De persona A sus derechos A sus gustos Y de manera especial A sus limitaciones Frente a sus Catequizandos El catequista Reconoce Y respeta La acción Del Señor Y su presencia En cada uno Les ayuda A descubrir Su propia vocación Y sus propias Aspiraciones Como también Les ayuda A descubrir El camino De fe Que les permitirá Cada día Encontrarles Sentido A su vida Como hombres Y mujeres Cristianos Tenemos que Para lograr Este conocimiento De la realidad Que viven Los catequizandos Se necesita Que el catequista Sea Como ya lo dijimos Anterior Creativo Dinámico Y valiente Porque No faltarán Los problemas Y desalientos Frente a esta Tarea Tan delicada Porque igual El catequista Como sus Catequizandos También vive Una realidad familiar También tiene Sus propias Limitaciones Sus propios Problemas Internos Y por eso Debe mantenerse En esa constante Dinámica De Dios Para que Él No mezcle Su vida Personal Con la evangelización Para que eso No vaya a ser Como ese Limitante Más bien Debe aprovechar Esa realidad Que él mismo Vive Para poder Ayudar a otros A ser extensivos Y a disponerse A ese encuentro De intimidad Con Dios Por lo tanto Mi vida Mi vida Personal Mi realidad De intimidad Con Dios Se puede convertir En una gracia O en una desgracia Dependiendo de como Yo asuma Y como yo Viva a profundidad Mi encuentro Personal con Cristo ¿En qué sentido? Lo que yo he vivido Me da elementos Para tender la mano A otro Y decirle Bueno Lo que a mí me pasó Yo lo superé Ánimo El Señor Te puede ayudar Y tú puedes comprender Esa realidad Que otros Están viviendo Y si tú saliste De esa realidad Dios te pone Enfrente Para que seas Ese referente De Dios Y que ellos A través de ti Puedan ver la luz Y las respuestas A sus propios problemas Y soluciones Entonces por eso Si nos basamos A ese camino De Maús Se nos dan Estos elementos Jesús Se acerca A ellos Por lo tanto El catequista Que viene siendo Ese referente De Cristo Debe acercarse Es decir Entrar en una relación Personal y de confianza Con cada uno De sus catequizandos Caminar con ellos Motivando al diálogo Para que los catequizandos Hablen Y usted catequista Esté siempre Esté siempre en actitud De escucha Muchas veces Nosotros No estamos dispuestos A escuchar No estamos dispuestos A disponernos Digamos A decir Valga la A conocer la vida Del otro Hay una palabra Que yo siempre digo Que nosotros La manejamos mucho Tiene un doble Una doble dinámica Pero nosotros La utilizamos En una sola dinámica La palabra Inclusión La inclusión Muchos de nosotros La utilizamos Frente a los demás Venga Conozca Nútrase De lo que nosotros Tenemos Porque lo que nosotros Le ofrecemos Es lo que le va a dar Sentido a su vida Pero nosotros No nos incluimos En la realidad De la persona Y nosotros Tenemos que manejar En esa doble dinámica Inclusión es Tú me conoces A mí Pero yo también Te conozco Porque tu vida Tiene algo De interesante E importante Y por eso El Señor Nos ha mantenido En esta relación De intimidad Tú te nutres De lo que Dios Va haciendo en mí Y yo me nutro De lo que Dios Va mostrando en ti O sea que La evangelización Es una doble dinámica En la que Dios Se da a través de mí Pero yo también Recibo a través de ti Entonces mis queridos hermanos Es importante Tener en cuenta Entonces ya dijimos Que el Señor Se acerca Tú catequista Debes de acercarte A tus catequizando Conocer La iglesia Tiene un método A nivel pastoral Que se llama Ver Juzgar Y actuar Conozco La realidad Eso es mirar Una vez que yo Conozco la realidad Hago un diagnóstico Eso es juzgar Y actuar Eso Una vez que yo he visto He conocido la realidad He hecho un diagnóstico Ahora sí sabré Cómo moverme Cómo voy a ejecutar Ese plan pastoral Que según las condiciones De realidad Y de personas Yo podré acercarme Entonces Hay algo Que para conocer La vida De nuestros catequizando Tenemos que tener en cuenta Ser delicados Tenemos que aprender A saber Preguntar Significa Participar En la vida Ayudándoles Con algún recurso A evocar Situaciones Concretas De su vida Personal Familiar Y social A veces no sabemos Preguntar Creemos Suponemos todo Que ya lo sabemos Y a veces bueno Porque hay que saber preguntar Para saber escuchar Permitirle al otro Que él mismo Con sus propias palabras Me narre su historia Porque muchas veces Nos creemos Que lo sabemos todos Y nos adelantamos A que el otro Abra lo profundo De su corazón No, yo ya sé Lo que me va a decir Lo bloqueamos Y de ahí perdemos Y el trabajo De evangelización Se pierde Porque suponemos Y no hay que suponer Hay que empezar A tener certezas Y para tener certezas Hay que saber preguntar Y saber escuchar Entonces Hay otro paso Que nosotros Tenemos Es Hacer reconocer Su propia fe Ya que esta es La causa De tantos males Que vive el hombre Y la sociedad Por lo tanto Si la catequesis Propone formas Propone formar A hombres nuevos Necesariamente Debe hacer Nuevas Las situaciones Que ellos viven Porque a hombres nuevos Comunidades nuevas Y diversas Para muchos de nosotros La modernidad Significa Tener lo nuevo Y desechar Los viejos En términos cristianos La modernidad Significa Hacer creíble Actualizar Aquello que se dio En aquel tiempo Actualizarlo En este tiempo No es desechar Lo viejo Es como renovar Eso viejo Porque ninguna casa Ninguna vida Del ser humano Se debe construir Sin bases El pasado Son las bases Del presente Y por lo tanto La iglesia Tiene bases Ningún catequista Debe De evangelizar Creyendo Que solo Lo que está En este momento Es lo que tiene sentido Por eso Mis queridos hermanos Es actualizar Constantemente Los medios Pueden cambiar Es decir La forma De todo Puede cambiar Pero lo esencial Lo sustancial No cambia Es como Si ponemos un ejemplo La comunicación La comunicación Siempre es la misma Pero los métodos Cambian Si ustedes se ponen A ver los celulares Cambian formas Tamaños Etcétera Pero ¿Qué es lo que hace La comunicación? Lo demás son arandelas Que tiene esto Esto aquello Pero lo central Es la comunicación Esa es la esencia Que no se debe perder Pero los medios Cambian según Las condiciones Etcétera Etcétera Como lo que estamos Viendo ahorita A través de estos medios Y que esta situación Nos hizo replantear Una vez más El método Y la manera Como vamos a evangelizar Estamos ante una pandemia Que no podemos Acercarnos Por salud Médica Entonces Se proyecta Pero lo esencial Es el mensaje Que se está dando A través de estos medios Entonces Les recomiendo A cada uno De ustedes Que siempre Tengamos en cuenta Que la catequesis Se dirige A personas concretas Que viven En un tiempo En un espacio Y dentro De una determinada cultura Que tienen una edad Que merecen Su propia atención Porque viven Situaciones familiares Personales Y sociales Determinadas Por lo tanto Mis queridos hermanos El catequista Es el compañero De camino Quien está atento A responder A las distintas Situaciones Que se presentan Es un amigo No es un dictador Ni un policía Es un animador No es el protagonista Porque los protagonistas Son los catequizandos Entonces Algo Que yo les recomiendo A cada uno De ustedes Catequista Es que tengan En cuenta Esta frase Ustedes saben Que las palabras Conmueven Pero es el testimonio Que arrastra Y muchos de nosotros A veces Estamos en las diferentes Parroquias En las diferentes Misiones Y queremos O pretendemos Que mi trabajo Solo Debe hacerse allí En la parroquia Y fuera de la parroquia En mi casa O en los ambientes De donde yo me encuentre Yo ya no soy catequista Usted es catequista Las 24 horas del día Si usted se mete En esta misión En esta tarea Y en ese llamado Que el Señor le dio Usted es catequista En su casa Usted es catequista En su grupo amigo Usted es catequista Oiga bien En todos los ambientes Donde usted se encuentra Por eso Cada vez que usted Este ejerciendo Esta evangelización O esta tarea catequesis Recuerde que las personas Lo van a observar Creerán más Más que sus palabras Creerán en el testimonio De vida Que ellos van viendo Entonces Eso es lo que Estamos invitados Dice así Si son niños O llámense las personas Que sean Dice Se debe tener en cuenta Que en la animación La actitud del catequista Que él es un maestro Que educa E instruye A los catequizandos Más con su vida Que con sus palabras Porque Los niños Leen más En el catequista Que en el catecismo Se impregna más De la conducta De la palabra Se les graba Con Se les graba más Con los ojos Que con los oídos Son como una esponja Absorben sobre todo Lo que ven Y ven mucho Por lo tanto Mis queridos hermanos Hay que tener muy en cuenta Toda tu vida Todo lo que tú haces Es un referente de Dios Entonces Por lo tanto El catequista Siempre ve Que como discípulo Se impregna Se llena Se nutre Y vive a profundidad La experiencia de Dios Y como misionero Es un referente De ese Cristo Que se hace vida En su vida Pero que se va a transmitir En la vida De los demás Y la iglesia Nos propone también Que tenemos que tener Un método No es salir así A evangelizar Hay unas recomendaciones Que se dan Según el plan En cada uno De los lugares Donde usted se encuentra Debe haber Oigan bien Para animar La catequesis Hay que seguir Un orden Aunque no es una camisa De fuerza Para quienes quieren Seguir el método Situacional Según la realidad Se proponen Unos pasos Que cada uno De nosotros Debe tener Oigan bien Hay una acogida Cuando usted sale Debe haber un saludo Una ambientación Usted no se va a ir Metiendo así nomás Usted tiene que conocer Dialogar con la persona Usted que va a dar Oigan bien Usted que va a dar Usted tiene que primero Recibir Tiene que haber Una oración Inicial Como tú oras Como te encuentras A Dios Y como Dios Te comunica Y te da las herramientas Necesarias Para que cuando tú salgas A encontrarte Con esas personas Él te muestre La realidad Y te capacite Por eso es importante Orar Tener la oración Inicial Que prepara Al catequista Mirar las tareas Recordar Y evaluar Los compromisos Anteriores Uno debe dejar Tarea Debe de comprometer A la gente Y él debe preparar No salir a improvisar Debe tener ya Un programa pequeño De aquello Que le va a servir Para que Él desde ahí Pueda dimensionar Que en el camino Ese programa Puede variar Un poco Según las condiciones Pero tiene que tener Una guía Entonces Presentación Y explicación Del tema ¿Qué es lo que Él va a presentarle A las personas? Entonces Debe haber Dinámica Juego Tiene que ser Muy pedagógico Tiene que motivar Al compromiso Y al final Darle partida También a Dios Debe haber Una oración Final Así como hay Una oración Inicial También debe Haber una oración Final Entonces Mis queridos hermanos Quiero dejarles A través de este pasaje Que el mismo Señor Nos da Uno Desde el Evangelio Que el Señor Habla sobre Juan Capítulo 15 Que habla sobre El árbol de la vid Dice el Señor Ustedes Yo soy la vid Verdadera Y ustedes son los sermientos Quien está unido a mí Ese da mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada Usted no puede ir a dar afuera Lo que no vive dentro Y Termina el catecismo En el numeral 25 Dice así La fe es la respuesta Del hombre A un Dios Que se entrega Y se sacrifica Y que Dios En ese proceso Le va dando Una luz sobreabundante Al hombre Para que él En relación De intimidad con él Encuentre las respuestas A su propia vida Entonces Tenemos que tener en cuenta Que la tarea nuestra Es como catequistas Discípulos y misioneros Vamos a ser siempre Referentes de Dios En cada uno de los ambientes En donde se encontramos Entonces Que el Señor Los bendiga Y que les permita Cada día estar En esa Dinámica de intimidad Con él Wow Cuanto aprendimos Hoy Me encantó Y me puse a pensar Que realmente Nosotros trabajamos Con unos niños Pero ante Jesús Nosotros somos Sus discípulos Y a veces Uno como catequista Como que se desespera Que los muchachos Que se rinden Y yo me pregunto Dentro de mis faltas Dentro de mi falta De fe Cuanta paciencia Ha tenido Jesús Conmigo Yo creo que Para mí Esa es la pregunta Que me surge De reflexionar En este día Cómo me veo yo Frente a Jesús Cómo Jesús Me ha moldeado Cómo yo Me he sometido A Jesús Según su voluntad Después que Él me llamó Yo soy esa niña Que a veces Hay algunos muchachitos Que sacan a uno De quicio Pero cuántas veces Yo he sacado De quicio a Jesús Tú te has tenido A pensar eso María Muchas veces Yo Al igual que tú Parece que estamos Conectadas Mira yo doy gracias A Dios Por haberte invitado A que conmigo Compartiera Ver este segundo día Y yo espero Verte mañana también Pero Mira Tú sabes lo que es Tú estar en la misión En la misión Y al mismo tiempo Saberte Discípulo Y como tú dices Esos niños Muchas veces Nos enseñan A nosotros Porque nos ponemos En el zapato De cada uno De ellos Esos niños Cuando yo los veo Cinco, seis o siete Estoy viendo Cinco, seis, siete Familias También Con sus conflictos Y hay que Ver el rostro De Jesús En cada uno De ellos Y ver Cómo anda La familia De ellos Y yo creo Que debemos Mirarlo así Con los ojos Que nos mira Jesús Porque Nos ponemos En el zapato De cada uno De ellos Y qué bueno Y qué bueno Que Jesús me llamó Para ser catequista De verdad Ese tema A mí me hizo pensar Y digo Qué bueno Que Jesús me llamó Para ser catequista Me encantó Me encantó Yo espero que lo hayan disfrutado Los demás Lo que están Lo que están viendo Por radio Lo que están escuchando Por radio ABC Por todo lo que Que los medios No han permitido Porque Es la nueva normalidad La nueva modalidad Dijiste algo Bien interesante Estás agradecida De Jesús Por haberte escogido Yo creo que Mi gran inspiración De esta noche Es sentarme Antes de acostarme Y escribirle Una carta a Jesús Para darle Gracias De cómo yo Siendo su discípula Que un día Él me llamó Él me ha mordiado Tanto hasta el día De hoy Yo no sé Si yo creo Que tú tienes más años Que yo en catequesis O no sé Porque tú y yo Somos más o menos Pero De verdad La alba Que comenzó Un día Por ayudar Por ayudar En mi barrio No es la alba Que está hoy Así que yo Lo voy a escribir Todo eso De verdad Es mi gran inspiración De hoy Una carta De gratitud A Jesús Por escogerme Su discípula Amén Amén Tus palabras Llenas de espiritualidad Me llenan aún más De verdad Gracias Yo vivo Estos tres momentos Del trigo Que se hace Antes del catequista De esta manera Ahora A distancia Pero de igual manera El Señor Nos premia Porque nos da La oportunidad De por lo menos Verlo a través De la pantalla Escucharlo a través De la radio O sea que Estamos felices Y estamos alegres Así que Mañana Mañana Dios mediante Mañana No te lo puedes Qué bien María Mañana Viene alguien Yo te lo mandé Por whatsapp Es verdad Si yo te lo mandé Por whatsapp Y quien que toca No 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 lo digas No lo digas Yo también voy Mira que se me hace tal Adiós No 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 lo digas